Buenos días, América Romero de BOM Noticias. El sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca, por sus siglas APAC, tiene un adeudo de poco más de 400 millones de pesos con CFE. Según las estadísticas de Morelos Rinde Cuentas, esta institución paga 60% de nómina de su presupuesto, lo que hace imposible pagar el adeudo, ya que el sobrante es poco a lo que se requiere pagar. Según autoridades del Estado, se han acercado a usted con el fin de buscar un rescate financiero. Este tema es de suma importancia para los cornavacenses, debido a que en semanas pasadas ya cobró la vida de una persona. Por lo que le pregunto a usted, ¿ayudaría de manera económica? ¿Podría saldar la deuda completa o de manera parcial, tomando en cuenta que ya se va a acabar la próxima administración del ayuntamiento y no dudamos de sus capacidades, sin embargo, esta deuda podría aumentar? Sí, vamos a tener luego de esta conferencia una reunión para evaluar sobre los programas en beneficio del Estado de Morelos, llevamos como un año reuniéndonos en la Ciudad de México. Yo encabezo esas reuniones con el gobernador de Morelos, con su equipo y con miembros del Gabinete Federal, para ir tratando todos los temas, las obras que se están realizando, el tema de seguridad, la seguridad, en particular lo de la saturación de los penales, cómo ayudar, la parte de construcción de obras, el caso de la autopista, los temas económicos, financieros, en fin, todo. Y seguramente en esa reunión que vamos a llevar a cabo al rato con todos los servidores públicos vamos a revisar este asunto que tú estás planteando y además aquí me está levantando la mano este Poctemo porque él va a… pásale. Nada más le comento, señor presidente, que es una deuda que se tiene del municipio de 270 millones de pesos, pero no tiene nada de culpa la CFE, sino que el presidente municipal dejó de pagar a CFE, entonces incrementó a 260 millones de pesos, señor presidente, para que usted se dé cuenta que no es culpa de CFE, sino es culpa del presidente municipal que dejó de pagar a CFE, entonces cada mes se incrementaba ese adeudo y ahorita va a pagar las consecuencias el nuevo presidente que va a entrar, por eso también tuvimos una reunión nosotros con el señor Butler, que nos recibió excelentemente bien y estamos tratando de llegar a una negociación. Pues lo vamos a tratar, pero siempre procurando ayudar en todo. Es cuestión de que todas las autoridades actuemos de manera responsable y de resolver problemas y que no afecten a la población, porque cuando no se paga la luz, en el caso de los ayuntamientos, pues la comisión tiene una política para dejar de prestar el servicio, porque necesita tener ingresos y resolver sus problemas económicos, financieros, pero siempre se cuida de no afectar a la población, siempre se busca el acuerdo. Yo creo que este va a ser el caso, vamos a buscar el acuerdo. Muy bien.